Sí, buenas tardes. Efectivamente, el día de ayer, en horarios de la noche, ya prácticamente madrugada del día de hoy, se registraba un hecho de sicariato en la ciudad de Encarnación, solamente a tres cuadras de la playa Boicae de Encarnación, en el barrio que lleva el mismo nombre también de la playa, una de las playas más importantes de Encarnación. Se trata de Miguel Ángel Jiménez Medina, paraguayo de 38 años de edad, quien recibió una llamada telefónica. Posterior a eso, llegaron dos personas a bordo de una motocicleta, golpearon su puerta y acabaron con su vida con más de seis disparos. En total, efectuaron ocho disparos, de los cuales seis dieron contra la humanidad de Medina, que prácticamente perdió la vida en el lugar. Llegaron en el lugar también agentes del Departamento de Investigaciones Criminalísticas, como así también el Ministerio Público. Se presume que tiene vínculo con el microtráfico, o no, narcotráfico, mejor dicho, según estuvieron comentando algunos agentes que llegaron al lugar. Esa investigación ya queda a cargo del Ministerio Público. Es el segundo caso de sicariato este fin de semana en Encarnación. Aparentemente este sí estaría ligado al tráfico de drogas, según como les estuve diciendo ya, comentaron agentes que llegaron al lugar. Uno de los hechos de homicidio se produjo después de una riña. El segundo, aparentemente se trata de una persona que se dedica a hurtos menores. Aparentemente una persona decidió terminar con eso, acabando con la vida de la persona que se dedica al hurto. Pero este caso sí llama poderosamente la atención. Escuchemos lo que comentaba la fiscal Cristina Clubos, que estuvo interinando la unidad fiscal de Encarnación. No sabemos si es sicariato, o sea, afirmar eso es muy apresurado. Solamente tenemos que hay una persona fallecida, como consecuencia de varios disparos de armas de fuego. Y hasta el momento los autores son desconocidos. ¿Qué manifestaron los familiares? ¿Testigos? Testigos así no se acercaron, no era en forma directa, nadie manifestó nada. Los familiares desconocen que el señor tenga algún problema con alguien. Entonces no te puedo decir nada. Estamos empezando nuestra investigación. Bueno, Medina, aparentemente, según comentaban algunos vecinos, recibía amenaza por parte de una persona. Seguramente también los agentes de investigación ya tienen conocimiento de eso. Y lamentablemente su vida terminó de la peor manera, a metros, a pocos kilómetros de la ciudad, a un kilómetro de la zona céntrica de Encarnación, a tres cuadras de una de las playas más importantes de Encarnación. Eso, la verdad, que impactó a toda la ciudadanía en Encarnación. Realmente, algo que no se suele escuchar en esa zona del país. Vamos a ver si se van dando conexiones también en este caso. Gracias, Eliezer, por este contacto.